María Salud, que viene desde Yin, en Albacete, que lleva divorciada 10 años, tiene actualmente 55, como ven en su ficha, y que tiene dos hijos. A las 5 en punto de la tarde de este lunes, primer lunes de junio, nos dice, ahora estoy preparada para iniciar una nueva relación. ¿Por qué no lo estuviste antes? Pues por circunstancias de la vida, trabajo, hijos, hay que sanar internamente. Esa palabra, que la sacas mucho en esta ficha, me gusta, ¿no? Sanarse. O sea, no dice curarse, no dice apañarse, arreglarse. Sanar. Sanar. ¿Qué se rompe cuando se rompe el corazón? Muchas cosas. Es una cadena y un conjunto de cosas terribles que quizás no lo sabes entender hasta que no llega el momento. ¿Por eso hay que sanarse? Sí. ¿Para empezar de nuevo a vivir? A empezar de cero y sí. 5 años sola, tuviste un intento que se quedó ahí, luego lo contaremos, porque todavía no había sanado. Exacto. Dice, ahora sí. Ahora, dice, las cosas, esto decía mucho mi madre, hijo, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Por mucho que corras tú, si tiene que llegar más tarde, no va a llegar antes. Así son. ¿Para que a veces, como que quieres? Tal cual, son. Y dices, pues para ti. Si tiene que llegar, que llegue cuando llegue. Cuando tenga que llegar. Y mientras tanto, intentar ser feliz. Oye, volviendo a Ramachotti, cuéntame que te enteraste que estaba en Sevilla. Pues, hombre, eso es... ¿Y te fuiste para allá? ¿Cuándo ha sido eso? Eso fue el año pasado. Era el sueño de mi vida y por circunstancias, pues, había posibilidad de poder ir a verlo, incluso a Italia, pero nunca había podido. Ahí está, mira. Sí. El World Tour de... Sí, 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 sí. ¿Y qué tal el concierto? ¿Bien? ¿Lo pasaste bien? Una maravilla. Cogí, se lo como... Pueblo. Sí, mi paisanía. En el de mamá. Sí. ¿Está la mamá viéndote en la tele? Uy, mi madre tiene que estar así, diciendo, ay, mi Ramón, y mi Ramón, y mi Ramón. ¿Cómo se llama tu madre? Ángeles. Ángeles. Sí, Ángeles. Gloria y Ben. Sí, y mi Gloria. Ve para que saludes a tu paisana, Ángeles, ponte ahí con su minera. Todas las tardes, mi Gloria, y si no mi... Me he quitado micro. Sí. Por ese año. Y si no mi Ramón, hay que respetar la hora durante ocho años que estáis, ¿eh? La limonera. La limonera. La limonera, porque aunque ella viene de Egin, las raíces las tiene en el Se de la Sierra. Sí, tal cual. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Y entonces, pues tenemos esa unión doble por los dos pueblos que... Exacto, por los dos pueblos. Así que... Egin y el Se de la Sierra. Le mandamos un beso muy fuerte que nos está viendo y a ti, que toda la suerte del mundo. Un beso para la limonera. Gracias. Gloria, ven, ven. Ahora entra por aquí, por favor. Me gustan mucho los zapatos que llevas. ¿Qué parecen? Parecen pies. No, es que son transparentes. Por eso te digo que son tan transparentes que son preciosos. Parece que llevas el pie descalzo totalmente. Un aplauso para Gloria y estos zapatos maravillosos. Muy guapa. No, eso se los habrá dejado alguien ahí, yo que sé. Ahí se va corriendo la Gloria. Y cuidado que se te ve algo por ahí. ¡Hala, corre, corre! Bueno, pues... Oye, entre paisanas queda la cosa. Estará emocionada, mamá, viendo a su niña de aquí. Llorando, seguro. Claro, viendo aquí su programa de todos los días, pues fíjate. Y su niña aquí. Padres albaceteños, tú naces en Barcelona. Fuiste la tercera de cuatro. Exacto. Ya lo ha dicho Gloria, papás eran delche de la sierra, habían emigrado. Sí. Tantas y tantas personas, ¿no? El abuelo vivía en casa también. Mi abuelo materno. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Antonio. 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 Bueno. El pobrecito le dio... Dime, dime. Le dio una subida de azúcar. Y se quedó ciego el pobre. Y se quedó el pobrecito ciego, sí. Bueno, pues ahí estaba cuidándole a la abuela Antonio. Y recuerda... Tú recuerdas la infancia muy bien, muy bonito. Uy, yo lo pasé muy bien. Sí. Qué bueno eso. Sí. Qué bueno eso. Yo lo pasé muy bien. Claro, tú ya naces en Barcelona. Sí. Tus primeros años son en Barcelona. Y con nueve años os venís a Castilla-La Mancha. Nos venimos a Castilla-La Mancha. Al pueblo, a Elche de la Sierra, en Albacete. Sí. ¿Cómo es para ti ese cambio? Porque con nueve años ya se nota. Sí, pero bueno, estaba la familia y nos sentíamos bien arropados. ¿Por qué decidieron volver tus padres? Pues mira, porque yo soy la pequeña de tres hermanas y nació mi hermano, el pequeñico. Aquí sí atinaron. Y entonces estaba siempre malito con fiebre Ramón. Estaba siempre ingresado en San Juan de Dios con 40 de fiebre y no se le quitaba. Hubo una desgracia en casa. Un hermano de un jovencito de mi padre falleció. Y a eso que fueron de Cataluña a Elche de la Sierra. Entonces el chico estaba con 40 de fiebre y bueno, que se nos iba. Y los días que estuvieron allí, pues se recuperó. Entonces tomaron la decisión los médicos y mis padres y sobre todo mi madre la valentía de dejarse, que nosotros allí vivíamos muy bien. Y de dejarse en Barcelona, probar en Elche de la Sierra. Y bueno, el chico se recuperó. Volvimos. Mientras sigue, es que me ha dicho mi realizador Javi, que te ha dejado glori. Todo el carmín. Oye, si me ha dejado ella no pasa nada, muchas gracias. No hombre, pero es que queda raro porque cada vez que se mira, que te miras. No pasa nada, muchas gracias. Ese lado, esto se hace con una cosita de maquillaje, pero yo que soy apañado. Te lo difumino un poquito. Gracias. Gracias un poquito. No soy Ero Ramachoti. Bueno. Pero soy Eros Ramonchu. Ramonchu. Ahí está. En mi casa eres uno más de la casa. Uno más de la familia. Sí, uno más. De las cosas más bonitas que me podéis decir cuando decís Ramón, es que estás todo el día en casa. Bueno. Eso para mí es el mayor piropazo. Y como ya son tantos años en casa, ya soy como de la familia. Tú eres un hijo de mi madre y te lo digo tal cual. Dice, no hay hombre que quiera más a su madre que no la menciona cada día. Y que no respete más a sus hijos, a sus hijas. Sí, hablo mucho. Que quiera perder la vida. Hablo mucho, hablo mucho. O sea, que imagínate si eres de mi casa ya. Y qué bien me tiene calado la limonera. Sí, sí, sí. Qué bien calado me tiene. Sí, sí, la limonera te ha echado el ojo. Oye, vamos a volver a tu historia. Sí. Hemos vuelto a Che de la Sierra, tú de pequeñita, con nueve años. Ahí estudias, muy buena estudiante. Sí. Estás ahí estudiando, pero a los 14 lo dejas. A los 14 lo tuve que dejar. ¿Por cuál? Mis padres tuvieron que coger un restaurante y había que ayudar. Amiga. Hostelería. Sí, hostelería. Era un restaurante de mucho paso, de mucho autobús y de mucho tránsito. Y bueno, pues lo dejé con 14 años. Y tú a echar una mano ahí. Y a echar una mano, a trabajar una más. Es lo que se llevaba. Desde los 14 hasta los 20 más o menos, ayudando en el restaurante. A los 20 sus padres cierran este restaurante y dicen, ¿y ahora qué hago? Y va y te da por meterte en un curso de jardinería. Sí, yo soy una persona muy activa y dije yo, aquí hay que hacer algo. ¿Y qué había? Pues me informé, un curso de jardinería. Ala, pues ahora apuntarnos a hacer jardinería. Vale, me parece bonito. Ahí había un profesor, un ingeniero agrónomo. Sí. Un chico moreno, guapetón. Muy guapo. Me dice María Salud. Súper alto. Que empezó a decirle cosas. Sí. Te voy a enseñar yo cómo se plantan los geranios. Sí. No decía cosas, él no decía, no hablaba. No decía, miraba. Miraba. Sí, pero yo no me coscaba de nada. Hay miradas que... Sí, yo no me coscaba. No hace falta. Yo estaba ahí en una edad que yo que sé, que no me enteraba de nada. Él era guapetón entonces. Muy guapetón además, sí, muy guapetón. Soltero. Soltero, con 26 años. Tenía 6 años más que tú, más o menos. Sí, 26. Vale. Sí. Bueno, ¿y cómo empezáis a salir o cómo empieza aquello? Pues es aquello empieza. Empieza con miradas. Empieza con miradas y estaba ya terminando el curso y entonces se hacía práctica de jardinería en el exterior y también se daba teórica en clase. Y bueno, pues este chico guapetón, que es el padre de mis hijos, me mandó al aula a recoger ahí unas tierras y unas cosas y yo ya tan normal a recoger al aula lo que me había mandado el monitor, el profesor. Y bueno, mi sorpresa fue que yo no sabía que venía detrás y cuando recogí las cositas de allí del aula, pues me di la vuelta y me sorprendió. Me robó un beso, me robó un beso, como al señor Juan. Así que te reías de Juan antes de eso, ¿no? Me robó un beso, así muy de película, en plan de actor, ¿eh? O sea, llevaba unas gafas Ray-Ban, las tiró ahí con una chulería de tres pares de narices y me arreó el beso, sí, sí, de película. Brad Pitt y María Salud allí con las gafas. Sí, 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 señor. Bueno, qué bonito, está muy romántico esto. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué quieren que les diga? Se enamoran. Sí. Y cuando alguien se enamora, se acabó todo el rollo. Sí. Ya todo va para adelante. Todo para adelante. Y no hay problema y todo es maravilloso y todo es feliz. Por eso, los que hemos tenido la suerte de estar enamorados, lo podemos contar. Lo podemos contar. A mí no hay cosa más triste, Marilu, no sé si estarás de acuerdo conmigo. A mí cuando viene aquí gente me dice, yo no sé lo que es el amor. Es que estuve con mi mujer o con mi marido 40 años y no estaba enamorado. O no estaba enamorado. Eso tiene que ser terrible. Muy triste, tiene que ser muy triste. Otra cosa es que el amor dure o no dure todavía. Exactamente. Pero si lo has tenido un tiempo, joder, sabes lo que es. Exacto, exacto. Por lo menos sabes lo que es. Te sirve para comparar. Sí. Si lo siguiente es bueno o malo, pues medio pensionista. Sí, una brújula. Bueno, pues enamoraos, ahí estamos. Sí. Al día de un año, un año nada más de novios, ¿eh? Sí, sí. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Con 21? Con 21. ¿Te casas en Ellín? Sí. Un 30 de diciembre a las 12. Hice un día muy bonito. Muy bonito, sí. Muy bonito, espectacular. ¿Fresquete haría? No, espectacular. Yo tenía preparado hasta un este blanco para encima de la novia. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Una boda de 500 personas, ¿eh? Eso es lo que me ha... Yo digo, no está bien esto. Yo digo, me han puesto un cero más. No, no, 50 no. Digo, yo serán 50. 500 personas. Era una boda muy... O sea, fue todo de Ellín ahí, porque tú me dirás. No, lo que pasa es que la familia por parte del padre de mis hijos era muy de primos y muy grande. Mi familia por parte materna y paterna. ¿Él era de Ellín? ¿Él era...? No, de un pobrecito más cercano, sí. Y bueno, era una boda muy deseada, porque había muchos primos. Había muchos primos y era uno de los primeros que se casaba. Y bueno, en ese poco tiempo que parece de un año y algo de estar novio en nosotros, yo fui muy querida y muy acogida también. Bueno, eso es bonito. Eso está bien también. Bueno, pues, no sé, a mí me gusta a veces hablar de las bodas aquí, ¿no? Porque lo estás contando tan bonito. Sí. Un día bonito en lo climatológico, pero también en lo emocional, mi madre. Sí. ¿Qué te acuerdas? Tú, ciérrame los ojos. Cierro los ojos. No los abras hasta que yo te diga. Tienes los cerrados. Tú ahora, acuérdate, desde que te levantas por la mañana hasta la noche. Cierra, cierra. Si te quedases con un momento, imagínatelo con los ojos cerrados, me lo dices. De todos los momentos puede ser algo insustancial, un detalle muy tuyo, muy de... Igual de estar sola cambiándote o haciendo algo diferente. ¿Qué me contarías tú del día de tu boda especial que te acuerdes ahora? No abras los ojos todavía. ¿Qué te acuerdas? Pues... Un detalle, un momento, una emoción de ese día. Pues... Ábrelo. Son muchos. Muchos. Sí. Muchos en general. Muchos en general, pero uno de ellos... Todos tenemos uno, ¿eh? Sí. O varios. Ver a mi... Ver que llegaba el día y el momento que lo vi al novio. ¿Dónde te estaba esperando? Pues... ¿El altar dentro? Pues... Espérate que te vas a quedar muerto. Si estaba en la puerta de mi casa, me vistieron de novia, había tantísima gente en la puerta de mi casa. Él llevaba bigote. Yo lo conocí con bigote, con un bigotito. Y bueno, pues iba tan guapísimo. Y le habían quitado el bigote, que pasé por al lado de él y no... ¿Y no te diste cuenta? Y me enganchó y me enganchó. Estaba en la puerta esperándote. En la puerta esperándote. ¿Y fuisteis andando? Me enganchó, sí, en la puerta del recibidor de casa. ¿Y fuisteis andando a la iglesia juntos? No, no, en la puerta de la casa de mi madre, para cuando fueron a recogerme. ¿Y cómo fuisteis a la iglesia? Sí, sí, sí. ¿Cómo fuisteis? ¿Andando? Andando, andando, andando. Ah, los dos juntos. Andando. A eso me refería. Pero el momento ese especial fue que me enganchó él y yo pasé por su lado y no me enteré que era novio. No lo vi, no lo vi. Pero tú estabas buscando uno de bigote. No lo vi. Yo estaba buscando un hombre con bigote, sí. ¿Y estaba mejor con bigote o sin bigote? No, estaba guapo de todas maneras. Yo estaba muy enamorada. Vale, vale. ¿Era la primera vez que le veía sin bigote? Es la primera vez, sí. Es que hay gente que cambia mucho. No, no, no. Era la primera vez y cambió para bien, ¿eh? Vale. Para bien. Me alegro. Sí. ¿Y luego ya? Pues lo que es en sí. La boda, la ceremonia. La boda, que fue muy bonita. La ceremonia. Baile. El baile. Sí, estuvimos hasta las tantas de la tarde. En Elche de la Sierra pasáis la noche de bodas. Exactamente. Despedimos a la familia y nos vamos a Elche de la Sierra. ¿Qué pasa, Sonseca? ¿Le pregunto o no le pregunto? Estabas ahí callado. Antes me decís, pregúntale qué tal la noche de bodajo, ¿eh? No me decíais nada. Ahora van de guays, todas calladitas, no dicen nada. Sí, sí, sí. Pero antes me han preguntado, pregúntale a la rubia qué tal la noche de bodajo. La rubia, la rubia no pegaba bola. ¿Pero qué os pasó? Pues que éramos los dos novatillos. ¿Erais novatos los dos? Sí, sí, sí. Ahí intentamos de hacer lo que pudimos, pero claro, éramos novatos los dos. Pero eso se aprende luego. Luego se aprende, claro, por supuesto. Vas aprendiendo. Dice, cada uno hicimos lo que pudimos. Lo que pudimos. Dice la pobre. Dice la pobre. Al día siguiente, luna de miel. Muy bonito la Sierra de Cazorla, que es preciosa. Y luego a Palma, Mallorca. Y luego nos fuimos a Palma, Mallorca. Buen destino. Ahí ya ibais ya aprendiendo. Ahí ya íbamos aprendiendo. Ah, poco a poco, poco a poco. Bueno, dos meses casada. Sí. Y fíjate cómo es la vida, ¿eh? Recuerden que ya nace en Barcelona. Con nueve años vuelve a Alche de la Sierra por temas familiares. Pues ahora van a iniciar la vida por tema de trabajo en Barcelona. En Barcelona. Les sale un trabajo de ingeniero agrícola. Y os vais para allá. Y nos vamos para allá. Bueno, ¿cuánto tiempo estáis? Seis años. Seis años es tiempo. Seis años es tiempo. Donde echabas mucho de menos todo. Estaba sola. Él tenía un hermano allí y yo y una cuñada. Más arropada. Tú no. Pero no estábamos en el mismo sitio. Entonces yo, la verdad, que me sentía un poquito sola. O sea, fueron seis años un poquito de regulinchis. Sí. Vale. No, fueron seis años muy bonitos también. Y además que a mí me gusta la capital. Lo que pasa es que yo ya tenía el este del ronrón de querer ser madre. Y entonces... O sea, estos años estáis sin niños. Sí. Tendréis también más tiempo para vosotros. Para nosotros, sí. Y para trabajar también. Que eso también hay que mirarlo. Sí, sí. Eso también hay que mirarlo. Sí. Pero llegó el instinto maternal, como dice ella, lo dice María Salud. Y ya de vuelta vuelven a Castilla-La Mancha, vuelven a la provincia de Albacete. Y se instalan ahora en Ellín, que es de donde viene María Salud. Pues allí, al de seis años, llega un niño muy buscado. Oh, mi Alejandro. Llegó el Alejandro. De vivir súper tranquilos, el remolino. Se acabó el descanso. Un chico muy alegre, muy activo, muy risueño y bueno, pues... Y luego la niña. Y luego, cuando menos lo esperamos, llegó a los seis años mi Lucía. Bueno, pues la parejita feliz, todo en orden, todo estupendo. Fuiste mamá, pero nunca dejaste de trabajar. Esto lo quiero subrayar porque no es lo habitual en las historias que contamos. Hombre, tú también eres más joven, tienes 55 años. Y ya España había empezado a cambiar un poco. Sí, había empezado a cambiar. Lo mío también era raro. Tú estabas trabajando, fuiste madre, compatibilizabas las dos cosas, eras encargada de una promotora de viviendas. Y recuerdas aquella época como una época maravillosa. Sí, porque estábamos los dos muy a gusto, mi matrimonio, éramos muy felices, la familia. Y bueno, pues ese día estábamos trabajando, los dos trabajábamos muchísimo y ganábamos muchísimo. O sea, fue una época muy bonita. ¿Tirabais para Murcia? Nos íbamos para la manga, para veranear, nos llevábamos a la familia. Y fíjense qué cosa más bonita que yo siempre les digo, siempre es buen momento para aprender. Para aprender hay que estudiar. Y siempre es buen momento para recuperar lo que igual no pudiste hacer de juventud. ¿Recuerdan que ella era muy buena estudiante? Pero lo tuvo que dejar porque había que echar una mano en casa, ayudar en aquel restaurante que habían montado sus padres. Pues ahora, y dice, ahora soy dueña ya de mi vida, y te pones a estudiar con 40 años lo que habías aparcado con 14. Enhorabuena por eso. Muchas gracias. A mí me parece precioso. Muy orgullosa. Se puede hacer con cualquier edad, esto siempre lo digo. Para las personas mayores que ahora estáis solas, volver a estudiar es una oportunidad maravillosa que os la ofrece la universidad en esta tierra, en Castilla-La Mancha, para que además luchéis contra el tiempo libre. Ese tiempo libre que tenéis, que es donde ataca la soledad, dedicarlo al estudio, a aprender a lo que no os dejó la vida cuando erais jóvenes. Ahora lo podéis hacer. Nunca es tarde para aprender y con los años hay que mover esto. Las piernas también, pero esto más. Porque si esto funciona, lo demás va mejor. Y para esto que funcione, hay que estudiar, leer mucho. Y eso agiliza esto. Pues ella recuperó a qué. ¿Qué tal volver a trabajar en el caso de estudiar? Sí, volver a estudiar. Me decían que estaba un poco loquilla, porque estaba trabajando y estudiando y criando. Trabajando, estudiando y criando. Bien. Y bueno, pues no... ¿Si te daba para todo? No, no me daba. Lo que pasa es que yo le echaba ganas. Y horas. Y horas. Y horas. Sí. Bueno, pues fue pasando el tiempo y me dice, Ramón, la vida me trató muy bien hasta que con 44, 24 años casada, el amor se empezó a debilitar. Me dices una frase que me la tienes que explicar. Empecé a notar a mi marido distante. Sí, porque hemos sido una familia muy unida. Y bueno, hay matrimonios... Cuando alguien te falla, se notan, se dice. Muy... Se nota rápidamente. ¿Y por qué? Sí. Y hemos sido un matrimonio muy unido y estábamos... Hemos estado hasta las 24 horas juntos trabajando. Ejercíamos lo mismo. Y entonces, pues claro, el día a día, pues... Al final se notó, se notaba. ¿Hablasteis? Lo intentaba de hablar con él y comunicárselo y bueno, pues lo evadía, lo evadía. ¿Y por qué querés que no quería enfrentarse a eso? Pues a lo mejor por no enfrentar la realidad, la triste realidad. Ahí se va el amor. Ahí se va el amor, entonces se pierde todo. Es increíble, ¿verdad? Sí. Cuando dos personas se quieren tanto durante tanto tiempo, ¿cómo es posible que de repente haya un momento en tu vida que todo eso se para? Sí, sí, sí. Y cada día que te levantas has perdido un poquito. Y al siguiente día... Es duro, ¿eh? Otro poquito. Es duro. Además, es que lo vas notando. Sí, es duro. No es fácil, ¿eh? Sé de lo que hablas. Yo también estoy divorciado y yo estuve casado lo mismo que tú, 24 años. Pero muy unidos, ¿eh? Y yo estaba muy enamorada de mi marido. Y yo de mi mujer. O sea, entonces, pues, a lo mejor les choca a la gente cuando digo, es que yo tengo que sanar. No, no. Tenía que sanar, pero... Hay que sanar. Hay que sanar. Cuando se rompe el corazón... Cuando se rompe. Es un dolor casi físico. Casi físico que hay que sanarlo. Y no es fácil, porque hay que sanarlo. No hay médico que te sane el corazón de amor. No. No hay un médico del amor que va a estar. Ni hay una píldora. Me duele el corazón de amor. No. No. Se me ha roto el corazón de amor. No. No. ¿Qué haces? No hay pastillas. No hay píldoras, no. Hay la cabeza. Sí. La cabeza hay que darle ahí y recolocarlo, ¿no? Sí, totalmente. Y mucha música, ¿eh? Lo de la música que te he dicho yo. Si te he dicho yo, lo de la música. Bueno, dice, nunca perdimos el cariño. No. Y eso es importante, pero sí. Ni el respeto. Ni el respeto, tampoco. Sí, esa unión que tienes cuando has tenido una pareja especial. Esa conexión tan maravillosa que quizás habrá personas que no la conozcan, pero... Muchísimas... Hay más gente que no la conoce que que la conoce, fíjate. Yo aquí, si hubiese hecho un balance de personas... Sí. Ha pasado mucha más gente que no ha conocido eso... Sí. ...que que la conoce. Sí. Por eso somos afortunados, aunque ahora no lo tengamos. Sí, sí, somos afortunados, sí. No. Aquello no iba bien. No. Fue a peor, fue a peor, fue a peor, hasta que justo antes de las bodas de plata, pues llegó el divorcio. Y aquí he subrayado una cosa que yo digo siempre. No existe un divorcio bueno y quien diga lo contrario miente. No. Esto, la frase es de ella, pero yo la subrayo a la perfección. Por bueno que sea tu divorcio, por de mutuo acuerdo que lo haya, que lo hagas, nunca es bueno. No, nuestro divorcio fue de mutuo acuerdo. Por eso lo digo, esto son palabras tuyas. Sí. Y hay dos criaturas por medio. ¿Por qué no hay divorcio bueno? Pues porque se sufre mucho. Porque tú sufres mucho, esa persona que ha estado conviviendo contigo también sufre mucho. Y esos niños que quedan, te hablo de la unidad familiar, luego hermanos, cuñados, amigos, todo, sufre. Pero yo te estoy hablando del núcleo. Lo más cercano. Sí. Es muy doloroso porque se sufre mucho. Yo me quedé con la custodia de mis hijos, los he sacado adelante, él se fue a Cataluña a seguir ejerciendo de lo suyo, de ingeniero agrícola y agrónomo. El hombre se ha portado muy bien con sus hijos, que es el padre de mis hijos y siempre no voy a decir una cosa por otra. Pero claro, se sufre muchísimo. Yo me pongo en su piel y me pongo en la piel de mis hijos y es sufrir porque ha habido mucho amor. ¿Quién tomó la decisión de divorciarse? Yo. Yo porque tras comunicárselo y ver que no había arreglo, pues decidiste terminar la relación. Bueno, pues ya lo ven. A partir de ahí, un divorcio de mutuo acuerdo. Como siempre decimos, entre comillas, con todo el dolor que produce eso, sacar a tus hijos adelante, imagino que con la ayuda también de tu marido, en la distancia. En la distancia. Él siempre está ahí, siempre ha estado ahí. Cinco años sola. Pasas cinco años sola. Sí. ¿Cómo son esos cinco años? Duros. Duros, porque claro, yo tampoco, él no, yo no le exigía hacer régimen de visitas con los niños, entonces él podía venir de Cataluña cuando él podía por circunstancias laborales o... Entonces, se me hizo un poquito duro porque los niños se quedaron en una edad muy difícil. ¿Qué años tenían? Pues Alejandro tenía 14, no, 9 Lucía y 16, 16 Alejandro, más o menos, 15, 16. Una edad complicada. Complicado, complicado. Y tu corazoncito, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funcionó esos cinco años sola? Pues con el amor lleno de mis hijos, con mucha alegría de tirar para adelante y salir adelante como pudiera. Pero sin ganas de tener ninguna parte. Sin ganas ninguna de reiniciar. De hecho, hasta cinco años sin ningún apunte de nada, ni ganas que tenías. Y un día desayunando en un bar, fíjense qué tontería, pues conoce a un señor. Un chico que estaba allí, pelo castaño, guapo, desayunaba en la barra, pues coincidían a la hora del desayuno. A la hora del desayuno, sí. Y bueno, pues coincidían, y un día sí, y otro día a desayunar, siempre el mismo bar. Sí. Y empezasteis a charlar. Sí, estaba trabajando ahora en el sector sanitario y bueno, pues esta persona, este señor, pues iba todas las mañanas a desayunar. Y empezaba por, yo empecé a verlo por una esquina de la barra y cada día él iba a un sitio, lo mandaban a un sitio o a otro, a trabajar. Pero bueno, cada día se iba aproximando y yo decía, y este hombre... En la barra, tú tenías tu sitio. Yo tenía mi sitio siempre, toda la mañana mi sitio. No sé, aquí es verdad, cuando vamos a un bar, al mismo bar, siempre nos gusta ponernos en el mismo sitio. Sí, sí, sí. Es igual que en casa, todos tenemos nuestro sitio en el sofá, todos tenemos nuestro sitio en la mesa. Sí, tal cual. Tú no te sientas cada día en un lado, siempre tienes tu sitio, más eso se respeta. Y este hombre cada día se iba acercando más en la barra. Sí, 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 curioso. A donde estaba ahí María Salud, María Salud, diciendo este, ¿para qué viene para acá? Y empezaba, ¿y qué tal el día? Y que no sé qué. Y yo, pues nada, yo siempre he sido muy seria, pero bueno. Ya te hizo hasta gracia. ¿Eh? Te hizo hasta gracia. Ya me hacía gracia, porque yo decía, pero si empezaba por allí, y de, uy, este, uy, este. Bueno, pues nada, empezaron a desayunar y luego ya almorzaron y comieron y cenaron y empezaron, empezaron una relación. A conocernos. Pero, ¿qué le pasó a María Salud? Pues que su salud emocional no estaba bien. Todavía no estaba aquí, lloraba ahí. ¿Cuándo te das cuenta de que aquello no podía? Pues a los tres meses o así. ¿Y qué sentiste? ¿Qué notas tú que dices? Pues que yo quería... Me gusta el señor, es educado, estupendo, pero no puede funcionar. Yo quería reiniciar porque el hombre me gustaba, sinceramente. Pero había algo dentro de mí que decía, quieta, para, no es tu momento, quieta, para, porque no, esto no va a funcionar. No va a funcionar. ¿No va a funcionar en qué, digo? Lo que decías. Sí me gusta, pero ahora tengo que vivir ahora con este señor. No, no era eso, era decir, yo todavía no estoy. O sea, tú te mirabas a mí. Yo internamente decía, sí, me gusta mucho, me atrae mucho este señor, es un caballero, porque era un caballero, era súper educado y súper majo. Y conmigo estaba súper bien el hombre, pero yo le fui muy sincera y le dije, mira, yo me gusta muchísimo, pero yo no puedo coger... Proceso de sanación. Exactamente. Es tuya esa frase. Sí. Yo no puedo seguir avanzando hasta que yo no sane. Él había pasado por un divorcio, entendió perfectamente lo que le estaba contando María Salud, porque me imagino que él, en una medida u otra, había tenido lo mismo. Sí. No contigo, quizás antes, pero sabía cuál era esa sensación. Él estaba preparado. Y así se quedó. Sí. Ahí se quedó la historia. Sí. Han pasado otros cinco años. Sí. Tela, ¿eh? Con el proceso tela. O sea, que han sido diez. Diez años, sí, nada menos. Si me pasa a mí lo mismo, ¿cuándo me voy a echar yo otra novia? No, Ramón, que cada historia es una cosa. Voy a estar jubileta ya, total. Me cago en la marsala. Bueno, esto es broma, esto es por ponerle una sonrisa. Claro. Cada uno tenemos nuestro tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Cada uno tenemos nuestro tiempo de sanación. Sí, en su momento. Que me gusta mucho esta expresión de María Salud. Pero, ¿saben lo bueno? Ahora ya María Salud ya sabe que está bien. Por eso está aquí, si no, ¿qué pinta aquí, María Salud? No, no, no. No hubiese venido ni loca. No, y por eso, y por mi madre, y por Carlos. Claro, que te ha convencido para venir. ¿Pero estás contenta de haber venido? Estoy muy contenta, sí. Porque parece que te autoconfirma de que estás ya dispuesta para dar el paso. Te voy a decir una cosa. Venir aquí es una prueba de tu sanación. Muy grande para mí. Porque yo soy muy... A ver, yo esto no... Se lo dicen a cualquier persona que me conozca. Que a mí me conoce muchísima gente. Y dice, no va ni loca. A mí me conoce muchísima gente y sabe que soy muy seria. Y eso no se lo cree nadie. Dice María Salud, no va ni a dar amor. No, 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 que va. Y además que apuesta ni todo, ¿eh? Esta señora, que va. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Como decía la canción. Vaya. Pues aquí está María Salud, que ha venido porque el corazón se lo ha pedido, porque ya está sanada. Sí. Y porque creo que es un momento fantástico para que empiece una nueva vida. María Salud tiene 55 años. Una chica guapa. Creo que tiene la cabeza muy bien amueblada. Una mujer que sabe lo que es querer, que sabe lo que es dejar de querer, que sabe lo que es ordenar todo eso. Y sobre todo hay una cosa fundamental, que sabe cómo está ella emocionalmente para empezar otra vez. Y con 55 años tienes toda una vida por delante. Totalmente. O dos, o tres. Bueno, lo que venga, que sea bueno. Eso. Datos que les cuento, María Salud. Sí. A los chicos que estáis ahí, tiene 55 años, busca un hombre, lo primero que me dice, atento. Aquí incluyo, educado, respetuoso, en fin. Espiritual. Espiritual. ¿Esto qué significa para que la gente lo entienda? Pues que tenga principios espiritualmente, pues que sea una persona sana. Vale. Es importante. Sí. Cariñoso. Que sea cariñoso. Que se cuide. Que se cuide. Que no beba. Bueno, de vez en cuando un vino no pasa nada, que a mí me gustan. Vinito bueno de la tierra, eso va perfecto. Sí, sí. Y un jamón también de Ramón. Un jamón de Ramón también ayuda con el vinito. Que le guste la playa, dice, esto es imprescindible. Es importante, Ramón. Porque necesito ver y pasear por la playa cada poco tiempo. Sí. Esto te entiendo perfectamente. Sí. Yo que soy bilbaíno y la costa la tengo cerca, yo hay tiempo que no puedo vivir sin ver el mar. Es que, perdóname. Y hay que ver el mar. Sí. Es que a mí no me gusta estar de vuelta y vuelta. A mí me gusta el amanecer, pasear. La sensación. Escuchar. La sensación buena que te da la cercanía. Sentarme y tocar la tierra, pero soy extraña. Y tú tienes tu casita por Levante. Yo tengo mi casa por Levante. No decimos dónde. Sí, tengo mi casa también, sí. Está por la zona. Y mi casa en Ellín también tengo mi casa. ¿Tienes los dos sitios? En los dos sitios. Se va allí o se va para la playa. Lo digo para los chicos que estéis ahí, que paseíto por la playa. Hay dos horas muy buenas. Una es muy de noche y otra es muy de mañana. Eso es maravilloso. Yo muchas veces a las seis de la mañana ya estoy andando. ver amaneciendo, ver amanecer paseando por la playa, descalzo, eso no hay cosa más buena. Eso es una cosa maravillosa. ¿Me he dejado alguna cosa? Sí, te quiero decir una cosa. Mi niña se dejó el chupete en Bilbao, ¿eh? ¿Eh? Mi niña se dejó el chupete en Bilbao, que lo sepas. ¿En serio? En serio. ¿Pero qué quieres, que lo busque yo ahora el chupete? No, 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 que quiero que lo sepas. Ah, es una señal eso. Sí, es una señal. Se ha quedado en Bilbao. ¿Cómo se llama tu niña? Lucía. Lucía, hija. Sí. El chupete no está en Bilbao. El chupete te lo escondieron tus padres. Se lo vildamos. Que hay alguna manera, porque los niños, cuando sois pequeños, si no os quitamos el chupete se os deforman los dientes y el paladar. Y tenemos que engañaros, una mentira pilladosa, para quitaros el chupete. Sí. ¿Sabes lo que hacía mi madre? Me lo iba cortando. Ay. Me lo iba cortando hasta que dejó lo plano. Ay, qué bonita. Y yo así, y cuando pasaba por la farmacia, yo decía, tete, 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 pero se acabaron los tetes, ya, ya me he dejado sin chupete. Lucía, que lo sepas, no se quede en Bilbao. Y como es una niña muy buena, que no se quejaba de nada, ella duró. Pero el chupete sí. Pero el chupete se quedó allí y se quedó. Bueno, las cosas de los niños, todos los que somos padres lo sabemos de qué van. Ah, y la frase, he dicho, ¿no? Que tenga ganas de vivir, esto es muy bonito. Hombre, si no tiene ganas de vivir. Un lerdo no, por favor. No, por Dios. ¡Uh! Te metemos unos timbrazos de cuidado, ¿eh? Sí, bueno, ya va dando susto, ¿eh? Bueno, María Salud, tengo aquí a un chico que va a ser el primero de la lista, que no quiere decir nada, siempre lo recuerdo esto. Sí. Porque luego de la lista que te lleves, igual es el último. Bueno, nunca se sabe. O igual dentro de unos días te mandamos otra lista, porque claro, este programa, como se puede ver luego en diferido, igual te ven dentro de 15 días en una plataforma, uy, me gusta esa chica rubia, voy a llamar. Muy bien. Entonces, todos los que estén dentro de tu perfil te los enviaremos, pero uno tiene que ser el primero. Hombre, claro, por supuesto. Que es este chaval que se llama Buenas Tardes. Hola, Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Me alegro de saludarte, Tony. ¿De dónde nos llamas? De un pueblo de Albacete. De un pueblo de Albacete. Me gusta cómo entra el organista. Está un poco torpe. Mucha cienga. Es un poco lerdo el organista. ¿Hay una zeta en el nombre de tu pueblo? Sí. ¿Una zeta del zorro? Y de la zorra. Y llevas, lleva, el pueblo lleva en su nombre el apellido de esta tierra. La Mancha. ¿Sí o no, Tony? No sé. Eso es un sí. Eso es un sí. Eso es un sí. Organista, esta toma por sangre. Ya se ha ido. Ay, Dios. Tócala de nuevo, Sam. No, 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 por favor. Oye, Tony, Albacete, La Mancha, tiene una zeta. ¿Cuántos años tiene, Tony? 54. 54. Bien de dar. ¿Estado civil? Soltero. Soltero. ¿Tienes hijos? No. No. Soltero. Soltero. No te he dicho que toques otra vez. Café con leche, cortado. Solo, largo de café, con sacarina. Soltero. No, contesta. No, él, que no ha dicho nada. ¡Contéstame! He dicho soltero, eh. Ah, no, no, ya, ya. No, te estaba diciendo si cortado, con leche, corto de café, pero bueno. No has cogido el tema o no has querido cogerlo, lo cual estás en todo tu derecho. Tony, ¿estás trabajando por la edad deberías? Sí. ¿A qué te dedicas? A todo llamada. Al campo. Pero que no a lo más. Tú pegas cosas. ¿A que sí? Un poco. Se puede pegar el corazón, eh. Sí. Bastante. Tiene que tener una buena soldadura. Vale. Qué malo eres. Lo que soy es listo, que me entero de todo. Soldadito marinero. ¿Correcto? Uy, está lerdo, eh. Aquí el tema. Bueno, voy a presentar, que me estoy aquí enrollando. Oye, ¿qué te ha gustado de María Salud, Tony? Porque es muy sincera. Sí. Qué bonito eso. ¿Qué te ha dicho? Aparte de los guapaqués. Ay, muchas gracias. Es importante también. Lo primero que se ve es la fachada. Luego ya vamos analizando la personalidad. Bueno, pues, querida María Salud, te voy a presentar a Tony en esa cámara que se va a encender. Hola, Tony. Ahí está. Encantada de saludarte. Y muchísimas gracias por llamar. Y bueno, pues pronto te haré tu llamada. Cuando quieras y puedas. Muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti. Pues dicho, queda, Tony. Te mando un abrazo fuerte. Venga, a todos vosotros. Suerte, que vaya todo muy bien. Adiós, adiós. Se ha defendido bien Tony como ha podido el pobre. Le he atacado duramente yo. Pero se ha defendido bien Tony. Eso es que tiene valor. Carlos Torres, ahí está. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Siempre me trae mujeres especiales, Carlos. Se intenta. Sí. En este caso, tengo que reconocer que sí. Es una mujer extremadamente sincera. Corroboro en este caso la visión que tiene Ángel de ti, que te ha visto el tiempo de la entrevista. Ángel lo tiene, pero sobre todo Tony, que es el que ha llamado. Ay, Tony. Ay, que me he confundido. Ángel también, ¿eh? Ángel también. Yo porque he dicho Ángel, que no entiendo. Ángel fenomenal, pero sobre todo Tony, que es el que ha llamado. Con lo centrado que me estaba quedando y lo bien que me estaba quedando el discurso, me he equivocado. Bueno, empiezo. Estás perdonado. Realmente, de verdad te lo digo, es un placer trabajar en este trabajo por conocer a personas como tú. Muchas gracias. Ha traspasado, yo creo, de la pantalla, ¿no? La conversación tan buena que habéis tenido, que realmente no ha aparecido una entrevista en sí. Eso es mérito del presentador. Sí, sí, no, por supuesto. Del presentador. Por supuesto. Pero bueno, también. Yo puedo, porque claro, no se puede hacer para la rubia. Esto que... Claro, lo que pasa es que tengo que valorarla a ella. Ah, vale, vale, vale. A ti mismo, Ramón. Que me ves todos los rubios. Ay, qué celoso. De verdad que ha sido una conversación entre amigos y eso se ha visto desde fuera. Sí. Entonces, me has parecido, si te tengo que poner una nota, 10. Sin dudarlo. Y por supuesto, gracias por la confianza que has puesto en este programa y por hacerme el trabajo tan fácil. Realmente, de verdad lo digo. A vosotros. Porque yo estaba echada un flan. Además, yo le decía... El taxista, si ves una rubia corriendo es que se ha escapado. Novia a la fuga. Rubia a la fuga. Bueno, pues gracias, Carlos, por traerme a María Salud. Muchas gracias a ti, corazón. Muchas gracias. María Salud. Sí. El 10, como ha dicho Carlos, bromas aparte es para ti. Muchas gracias. Tú eres la persona que eres una persona, pues eso, que tú decías, seria, que nadie decía, ¿cómo va a ir? A Ramón no iría nunca. No, no. Bueno, pues has venido, has contado muy bien lo que tenías que contar y yo creo que eso te va a poner en valor para que tu historia hoy también traspase la pantalla y aparezca ese chico que tú necesitas. Igual no es hoy, igual es otro día. No hay prisa. Pero ya has dado ese paso. No hay prisa ninguna. Porque ya estás sanada. Y eso es importante. Gracias por tu aprendizaje. Porque no solamente yo, que soy el que más aprendo de vosotros, que estoy aquí al ladito, sino cualquier espectador que quiera saber cómo mejorar su vida lo ponéis vosotros. Gracias a vosotros porque hacéis un programa maravilloso. Y también es aportar mucho cariño y dar este paso. No todo el mundo lo daría si no fuera por vosotros. Muchas gracias. Ayudáis muchísimo. Cuando llegues a casa dale un beso enorme a la vida. Mi madre tiene que estar llorando. Le das un beso enorme de mi madre. Y mi Ramón y mi Gloria. Un beso de los dos que está volviendo a la vida para mamá. Muchas gracias. Y este aplauso hoy para ti. Muchas gracias. ¡Salud! Gracias.